hola que tal mis amigos de youtube en esta ocasión les traigo otro unboxing que les va a encantar es una ya de impacto que yo me la compre para arreglar mi vehículo hablando de mi vehículo como ven mi camiseta me la diseñé de sprint que me encanta la camiseta por si es que la quieren adquirir les dejo el enlace en la descripción del video que es una linda camiseta a mi me encanta siguiendo con el unboxing se trata de una llave de impacto esta llave de impacto sirve para desatornillar las llantas para hacer mecánica construcción y arreglos en general esta llave de impacto es de alto torque es decir que llega a las 700 libras pies como ven esta llave de impacto es de la marca de vol tiene de media pulgada de yunque es decir el cuadradito y bueno es inalámbrica viene con su batería su batería y su cargador bueno vamos al unboxing a ver veamos que tiene está como que se haga así ahí está se haga así a ver tiene con su boltoncito interesante y no pesa mucho no pesa mucho miramos que tiene adentro a ver viene su manual que el manual está en línea ya lo leí para explicarles un poco se puede descargar en línea también le voy a pasar el enlace para que lo descarguen listo más instrucciones y veamos que tiene aquí viene con su cargador su cargador viene con su batería ahora ahora vamos a sacar ahora vamos a sacar y viene ya ya en 4,5 viene con su golfe Una vez lo tenemos sacado todo, lo primero que tenemos que hacer con nuestra mayor impacto es cargar la batería completamente, es decir, nosotros venimos aquí, aquí está la batería que tenemos estas ranuras aquí, tenemos que hacerlas conseguir con esto, entra aquí, entonces venimos y entra ahí, y esto va a la corriente, lo vamos a conectar. Cuando está parpadeando la lucecita, la lucecita roja quiere decir que está cargando, cuando ilumina fijamente, se queda iluminada, quiere decir que ya está cargada la batería. Ustedes tienen que cargar su batería al 100% antes de usar la primera vez su llave de tiempo, para así alargar la vida de la batería. Una vez cargada, venimos, se enchufamos aquí, y se saca de la siguiente manera, se aprieta aquí, esta pelinita de aquí, se aprieta y se empuja para arriba. Ok, tenemos cargada la batería, agarramos la llave de impacto y lo mismo, tiene que venir aquí en las ranuras de aquí. Entonces venimos, y encaja así, ven, y para sacar lo mismo, apretamos aquí y deslizamos. Como ven, este botón de aquí, tiene una tranca, que permite que se deslice. Entonces venimos, y ya está. Otro aspecto bien importante que tiene, que me gusta de esta ya de impacto, es que tiene la luz, esta luz es para que ilumine lo que estamos desatornillando. Es decir, que si nosotros apretamos el gatillo, se va a iluminar, y se va a iluminar por 20 segundos, y luego se apaga. Algo bueno que tiene esta pistola, esta ya de impacto, es que tiene tres velocidades distintas. Es una, dos y tres. Por ejemplo, ahí están las tres, ahí están las dos, y ahí están las uno. Les voy a mostrar la velocidad uno. Esa es la velocidad uno. La velocidad dos. La velocidad tres. Ya. Esto es lo interesante de cada velocidad, es que, por ejemplo, la velocidad uno. Varía la velocidad, pero también varía el torque. La velocidad uno llega hasta las cien libras pi. Es decir, que la velocidad uno, es suficiente para atornillar una rueda de un auto. La velocidad dos, ya llega hasta las tres cintas libras pi. Esa velocidad. Esa velocidad. Yo me compré esta, 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 esta ya de impacto, porque voy a sacar un rodamiento. Y la tuerca del eje dura, llega hasta las doscientas libras pi. Entonces, con esta ya de impacto, yo voy a poder sacar la, la tuerca del eje para poder cambiar el rodamiento. Que va a ser mi próximo video. Y en la tercera velocidad, llega hasta las setecientas libras pi. Eso ya me imagino que es para rubro de los camiones o construcción. Ya es mucho torque. Tiene que tener cuidado porque eso es demasiado torque. Y pueden quebrar alguna tuerca. Otro aspecto que les tengo que explicar desde allá de impacto, es cómo seleccionar si ajustamos o desajustamos la tuerca. Aquí tiene un botoncito, que cuando está en medio, cuando está en medio, ahí. Está bloqueado el gatillo. No está ni para ajustar, ni para desajustar. Si queremos desajustar, apretamos de este lado. Ah no, ese es ajustar. Apretamos de este lado y desajustamos. Como ven, la tuerca gira para allá. Desajustamos. Y para ajustar, apretamos de este lado, así. Y ajustamos. Algo especial que tiene esta, esta ya de impacto, es que tiene un freno. Es decir, que ustedes apretan el gatillo. Y cuando lo sueltan, se frena automáticamente. Se frena. Es decir que no ajusta o desajusta más. Ya. Otra cosa que me olvidé mencionarles, es que aparte de este regulador de velocidad. Ustedes también pueden regular la velocidad con el gatillo. Ahí. Se apretan un poco más. Su velocidad regulable también con el gatillo. Suscríbanse a mi canal. Algo que me gusta de esta ya de impacto, es que tiene indicador de carga de la batería. Es decir, ustedes saben hasta cuándo pueden usarla. Para esto, sacamos la batería. Y ustedes apretan este botoncito que tiene detrás. Como ven, tiene los tres palitos. Los tres palitos verdes. Quiere decir que está cargado a full. Y ya está. Muy bien. Ahora vamos a hablar del peso de esta herramienta. Para esto tenemos una balanza aquí. Una balanza acá será. Entonces la encendemos. Y el peso ya con batería y todo. Como ven, pesó 3.2 kilogramos. Que son aproximadamente 7 libras. Es una herramienta pesadita. Sí, es cierto. Pero tienen que considerar que esta herramienta es una de las más fuertes que tiene de Wall. Es decir, que es una llave intacto. Que genera alto torque. Que llega a las 700 libras-pie. Hay otras versiones más compactas. Y más livianas. Más chiquititas. Que esas son más portables. Que esas son más portables. Pero yo en este caso yo me compré esta. Porque tengo que sacar la tuerca del eje del auto. Para poder cambiar el robo. Para poder cambiar el robo a mí. Y esa tuerca. Por lo menos está ajustada a unas 250 libras-pie. Es decir, que la más chica, la versión más pequeña. No me iba a servir para hacer ese trabajo que voy a hacer. Y entonces yo opté por esta. Una herramienta pesada. Ustedes tienen una herramienta pesada. Pero que les va a servir. Y le va a sacar cualquier tornillo. Cualquier tuerca. Que ustedes quieran. Les voy a dejar en la descripción del video. El link de las diferentes. De los diferentes tamaños de llaves e impactos. De esta marca de Walker Principal. Personalmente a mí me gusta por su calidad. Les voy a dejar desde la más pequeña. Hasta esta. La más grande. Lo que me gusta de la versión pequeña. Y casi me compro esta pequeña. Es que es más liviana. Y lleva los foquitos aquí. Aquí. En cambio esta lo lleva acá abajo. Como ven. Como ven. Entonces. Entonces. Pero yo elegí esta. Por el torque. Que. Que arroja. Es la más potente. El que tiene la bola ahorita. Ahora vamos a hacer la prueba. De cuánto pesa. Toda la herramienta. Más el cargador. En su. Bolsón. Bien. La sacamos así. La ponemos así. En el manual. Recomiendo. Que siempre. Para guardarla. La coloquemos. La batería. En su cargador. Me encanta. Su bolsón. Es bien. Práctico. Entonces. Veamos. Cuánto pesa. El cargador. Y todo. Pesa. 4.2 kilogramos. Que. En libras. Serían. 9.2 libras. Que. Como ven. Es una herramienta. No tan pesada. Cómoda. Fácil. De. Transportar. Estás. Muy bien. Mis amigos. Ese es todo por hoy. No se pierdan mi próximo video. Que voy a estar hablando de las llaves de impacto. Que he comprado para este juego. Este. No se olviden de suscribirse. Denle Like. Y Compartan. Que vamos a estar subiendo videos mucho más interesantes. y divertidos y vamos a hacer de todo muchas gracias bye